¡Uf, uf, uf! Ok, vamos empezando a ver desde las improvisaciones Al Kobe le dicen tienda de colchones una porque siempre está inmóvil y yo siempre avanzo tienda de colchones, gordos y puro descansen Vamos a seguir cojando yo la coto Come, gordos, chupacotos Vamos a hacerlo copado esto, las rimas son malas Hoy visitamos a la escuelita de Luzi, hoy la escuelita de King Kong y Pala. Vamos a contar siempre para improvisar. Lo señala él, porque él es el que te fue a ganar. Es la Klee que te ganó en la final y lo hago, carnal. Voy a tirar un instante subliminal. Vamos a limpiar y por eso hago alarde. Lo digo bien copado, el Ruti alto cobarde. Vayan apurando las compas que está que arde. Porque al Ruti lo va a deñar a buscar la madre. A ver amigo, esto es merecido. Lo digo bien copado y vos sabés que va fluido. Porque el tiro de fritas lo hago con enequidad. Y tu sueño trabajar en las pruebas de consoladores y hacer las pruebas de calidad. A ver amigo, alto que ya te pasa. Y a este mochito lo mando pa' la plaza. Para que vean que al toque semejante. Y a vos te gané en tu plaza ya en el tanque. A ver compañero, yo no hago alarde. Lo digo bien copado y este pibe al toque cobarde. Yo tiro el fritas y vos sabés que es semejante. Tiempo. Aplausos. 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 La empieza a ocupar ya bolna. How much? Bofas, boof, 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 boof. Vamos a rapear y vos sabés que es la cultura. Cuando yo rapeo las cosas que ya está dura. Lo digo bien zarpado amigo y la cosa ya perdura Allá está la iglesia y acá está tu cura A ver compañero te lo digo y sin sazón Y para chuparme vos la pija te sentás en un balcón Che compañero vos sabés que ya arrasa Para competir con este mocho me voy para mi casa Che compañero lo digo y si precoz Y cuando el Rusty la pega es una pierda para el Big Box Para que vea que al toque ya lo fruta Y este puto es reputo y por eso bate fruta Cuando yo tiro de frita lo hago con sinceridad Y la flor en tu remera representa tu sexualidad Che compañero lo digo y este es Rusty Ok va 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 Tengo las rimas, le meto los modos Vengo a rapear y causo alto exodo Tu vieja no te viene a buscar porque va a tu casa y le comí todo Voy a hacerlo dice de la plaza Pero en la plaza a mi no me ganaste Si yo iba a ir a la ruta y me rompió el traje Y lo hago bien copado dice que soy un cobarde Le estoy dando a tu vieja y dice no para que arde Y lo hago bien y lo sigo Y hasta a mi nadie me gana Mi sueño con los consoladores El tuyo es trabajar de sirviente de Maru Botana Vamos a hacer Lucía Moraleja Vicio de consolador igual que el vicio de tu vieja Tiempo Una, tres, dos, uno, pasa Ruth Buena guacho Buena guacho